Hola que tal, en este video vamos a aprender como remover el panel interior de un Audi R8 V10 Plus Bueno, primero que nada, aquí ya removimos esta parte de fibra de carbono Este panel que va aquí arriba de la manija Esta otra moldura que va sobre lo que es la bocina Y bueno, trae que remover el tornillo que va aquí Por aquí tiene otro escondido Este de aquí Este de acá Y finalmente a esta altura de la puerta vamos a ejercer presión para remover la presión a la grapa que está ahí Y eso es todo, sencillísimo